Creo que estamos ya próximos de tener el evento del quinto Rivai Fest. Va a ser el 3 de septiembre en las instalaciones de Lienzo Charro, profesor Enrique González. Este evento consta de 35 equipos, van a estar concursando, conformado de 4 personas. Estos equipos son amateurs totalmente, cualquiera puede participar, se puede acercar aquí al Banco de Alimentos y poder participar. Tiene un costo de 2.500 esta inscripción. Nosotros les vamos a dar a estas personas, a estos participantes, 10 kilos de carne por parte de HIV, que es uno de nuestros patrocinadores. Más aparte, el mismo equipo tiene que traer más carne, ¿verdad?, para poder brindarle al comensal. Vamos a estar a partir de las 12 del día, ahí en el Lienzo Charro. Y este boleto, con tu boleto, podrás disfrutar de los mejores cortes en familia. Y también vamos a contar con un área infantil. Este evento es a beneficio del Banco de Alimentos, es a beneficio de un programa llamado Ángeles. El costo del boleto de entrada en preventa ahorita lo tenemos en 250 y el día del evento va a ser en 300 pesos.